Sí, considero que el destino como tal siempre debemos prepararnos y mostrar nuestra mejor cara, no solamente en el sentido de mostrar todas las bondades que turísticamente tiene con todos los atractivos del cantón, sino también quienes somos parte de la actividad, poder contribuir desde el ámbito privado para que en conjunto con las instituciones públicas podamos efectivamente vender el destino de tal manera que el cantón Puerto López se posicione como uno de los referentes no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel de Sudamérica. La iniciativa de esta nueva administración es también que la ciudadanía de Puerto López se empodere más. Sí, consideramos loable, de hecho siempre la participación ha estado presente siempre de todo el sector turístico, no solamente de los operadores, sino del sector de alojamiento y de restauración. En este sentido, la predisposición que hoy día se muestra en este nuevo andar, en este nuevo camino que se quiere recorrer para el cantón, busca que todos en forma mancomunada podamos aportar para que al final del día el destino sea el que él gane, no solamente porque es un sector productivo, sino porque a través de este sector productivo ayudamos a la economía local y también podemos hacer que el resto de sectores productivos también se dinamicen a través de la participación y elevar el nivel de vida de nuestra población, en vista de que también esto requiere de que se mejore la infraestructura, no solamente básica, sino también educacional y cultural del sitio.